Hola amigas y amigos bienvenidos a Cocinando con Lala, hoy les vamos a hacer una riquísima receta de chuletas de porco en salsa con tomate, hojitomate rojo y unas deliciosas y riquísimas verdolagas, veamos los ingredientes, si, miren aquí tenemos, miren, es un kilo, es un kilo de chuletas, si, son chuletas, así que tienen huesito, verdad, tienen carne, son de porco y aquí tenemos estas verdolagas, si, y de este lado tenemos estos jitomates que vamos a asar, los voy a hacer asados y también esos dos chiles serranos también que los voy a hacer asados junto con esto, estos dientes de ajo, verdad, son seis dientecitos de ajo, son medianos y dos pimientas gordas, dos clavos de olor y tres pimientas pequeñas, si, y en esta casuelita un poquitito, un poquitito de orégano, si, para hacer, para ponerle a nuestra salsa, si, bien, vamos a, vamos a usar sal, si, aquí tenemos la sal y vamos a ponerlas ahorita a cocer con su sal, pasamos a la estufa, bueno, bien, aquí tenemos el agua calentando, le vamos a poner nuestras chuletas, si, a que se hiervan, si, que se hiervan y que vamos a poner la sal ahorita, yo voy a poner un, voy a poner unos dientecitos de ajo, si, le voy a poner unos dos dientecitos de ajo aquí para que se hiervan, le vamos a poner, también, nuestra sal, si, con esta batería, bien, los dientes de ajo, si, que se hiervan, si, con esta batería, que se hiervan, si, con esta batería, mientras ella se hierven, se empieza a freír, todo, es carne suave, va a estar rápido, le vamos a poner, vamos a poner a sal también nuestros, nuestros jitomates, si, miren, aquí vamos a pasar también ahorita nuestro, nuestro comal, si, ponemos aquí nuestros dos chiles serranos, y vamos a poner los jitomates o tomates rojos, como los conozcan ustedes, recuerden porque en varios lugares les dicen tomates rojos y nosotros a veces les decimos jitomates, si, dependiendo de como los conozcan ustedes, los vamos a asar, también vamos a poner aquí nuestros ajos, aquí también se hacen, en un ladito, ponemos nuestros ajitos, aquí se hacen, acá, si, este guisado, esta carne nos va a quedar deliciosa, ya tenemos otras, verdad, tenemos en salsa de tomatillo, tenemos con salsa roja, tenemos espinazo, tenemos costillas, si, búsquenlos y verán que lo van a encontrar, todo está riquísimo, si, bien, bueno, bien, miren, aquí ya le pusimos, si, un poco de agua, le pusimos ahí nuestras pimientas y le voy a poner ya los ajos, los ajos que ya están, este, asados, y también le vamos a poner ya, si, aquí están los dos chiles serranos asados y le vamos a poner los jitomates, ya está, y también nuestra carne, ya está, si ven. Y ustedes pueden ver, así a fuego lento, ya se creó nuestras chuletas de puerco, que huelen, mmm, deliciosas, si, y ahora les vamos a poner nuestra salsita, si, que ya molemos y ustedes vieron lo que le pusimos, jitomates, serranos, ajos, todo asadito, para que tenga un sabor, bien, 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 delicioso, si, ajá, bien, entonces, ahorita, vamos a dejar que hierva un poquito, lo probamos de sal y cuando ya esté hirviendo, le vamos a poner nuestras perdolanas, si, ese se cocen bien rápido, eso sería lo último que le vamos a hacer. Le va a faltar un poquitito de sal, lo vamos a poner así un poquito, si, le pusimos, ustedes vieron que le pusimos, cuando las pusimos a, a cocer, pero si les falta un poquitito, si, bueno, bien, las vamos a dejar que se hiervan, un poquito, y luego ponemos las perdolanas. Y ya las tenemos aquí listas, todo, ya lavaditas, bien, si, les cortamos el palo más grande, y todo, nomás les dejamos el más, el más tierno, el más fresquito. Bueno, bien, si se fijan, ya se, ya hirvió solita la salsa con la carne, y ahora sí le vamos a poner nuestras verdolagas, si, le ponemos nuestras verdolagas para que se hiervan igual ahí nuestra, en nuestras chuletas, en nuestra salsa, en nuestra carne, si, bien, esto es un huele, este platillo, este guisado huele riquísimo, bien, lo vamos a acompañar con unos frijoles negritos de la olla. Bueno, bien, amigas, así nos quedaron nuestras chuletas con verdolagas, y aquí tengo mi plata ahorita, que las voy a probar, recuerden que les dije que con unos frijolitos negros de la olla, con eso los vamos a servir, los serví, y con eso los voy a probar, si, bien, aquí tengo mi tortilla, las vamos a probar, si, con una salsita, que huele deliciosa, todo está riquísimo, te voy a dar otra probadita, así, aquí van las verdolagas, verdad, y otros frijolitos más, wow, tienen un sabor delicioso, impresionante, bueno, esto es Cocinando con Lala, suscríbanse a mi canal, no les cuesta nada, ponete por arriba, denle like, si, recomiendame con todas las personas que ustedes sean, sus amigas, sus familiares, que como sea, bien, hasta luego, bye bye.